Ya está la música, la música tiene que ver con la selección argentina. Lo volvemos a solucionar. Sí, fechas 3 y 4 de eliminatorias, Argentina-Bajual contra Paraguay y contra Perú, 12 y 17 de octubre, ya. El jueves. Claro, ya, 12 y 17 de octubre. Jueves y martes. Exactamente, local y visitante. Y bueno, llega Messi, la noticia es esta, Messi ya está en la República Argentina, ha arribado en un vuelo privado, está Messi acompañado por otro miembro del cuerpo técnico de Scaloni, ustedes saben que Messi estuvo lesionado en estos últimos tiempos, de hecho volvió a jugar este fin de semana contra Cincinnati, no le alcanzó porque perdieron Inter y perdió además la chance de clasificar, es decir que ya no veremos a Messi en la MLS, pero sí con la camiseta de la selección argentina, si es que está disponible para jugar, veremos cuál es la evaluación del cuerpo técnico de Scaloni. Solo Messi. Tiago Almada, que juega también en la MLS, recordemos que está también concentrado, convocado Farías, pero no vino en este, lo que entendemos que no vino en este vuelo, que sí está Messi junto a Tiago Almada, que se ha echa cruzado de Atlanta a Miami para tomarse este vuelo con Messi. Entendemos que viene acompañado por un kinesiólogo de la selección. ¿Cómo está Messi? Bueno, ahí está bajando, a ver, ahí está, a ver, se abre el, Messi está entre algodones porque tiene una molestia. ¿Hoy está a cinco puntos Messi? Sí. Hoy está, es un signo de pregunta, es un signo de pregunta hoy, Lionel. En ese vuelo, bueno, en un avión privado, un avión que se alquila especialmente para esto, no es el avión de Messi, Messi tiene un avión. Vuelo privado, pero no en el avión de Messi. Exactamente. Después el resto de los jugadores sí está llegando por líneas aéreas comerciales. Ahí está, ahí está bajando el copiloto, ahí está bajando el copiloto que ya sabemos quién es. Y ahí vienen los pasajeros. Es él, ¿eh? Es él. Es Antonio. Es Antonio. Es el copiloto del vuelo de Messi. O sea, podemos decir que... Sí. Mirá. Bueno, esperemos... Ahí está. Ah, no. No, 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 no. Esperemos que llegue a decir novedear, ¿no? Ahí, ahí está, ese Messi. Ese Messi, ahí está Messi. Mirá. Ahí viene Messi. Valijita de mano, es un fenómeno, Messi. Sí. Ahí viene Messi. Sin la familia, ¿eh? ¿Sin la familia? Sí, tenemos entendido... Pero había bajado el padre. No, no, no. ¿Adelar? Viene un asistente de él, un miembro de la selección. Sí. Y... Que es el kinesiólogo. Y Tiago Almada. En este vuelo. ¿Qué dice la inscripción? Dice, ninguna mujer debería ser asesinada por no cubrir su cabeza. Ese avión. Vuelo, vuelo directo. Sí, sí, esto es vuelo directo, sí, sí, sí. Desde Ford Lauderdale. ¿Y Di María? Di María no está convocado porque está lesionado. Sí. Él está en Portugal, ahora jugando en Benfica, y está lesionado. ¿Había pedido venir igualmente? Sí. Para estar con el grupo, no para jugar, ni siquiera para hacer algo. Es muy probable que pase. De hecho, bueno, viene Otamendi, que es compañero de él. No tengo confirmado que haya venido. Pero sí, es muy probable. Si él lo pide, por supuesto, que va a estar. Bueno, ahí está. En esa... Ya está Messi en Argentina. En ese bus, minibus, viene Messi. Entonces... Se incorpora directo, ¿no? Sí, ahora migraciones. Supongo que le deben tener todo preparado y va directamente al predio de seis. Chances, chances de jugar unos minutos. No sé, ahora hay que preguntarle... Bueno, a él, fijate que teniendo en cuenta la situación en la que estaba de una lesión, le mandan al kinesiólogo de la selección para que esté junto a él, monitoreándolo permanentemente. Ahí está, justo el que va atrás es el kinesiólogo. El de Barbita. Estaba Insaurralde. Ese es el kinesiólogo de la selección. Y estaba Almada, ¿no? Estaba Tío Almada. Se emocionó Salerno. Porque Almada... Está necesitando... De Vélez al mundo. Está necesitando buenas noticias, Salerno. De Vélez a ser campeón mundial. Bien. Entonces, Argentina juega el jueves... Sí, contra Paraguay. Y después juega contra Perú de visitante. Y supongo que de ahí, mismo desde Lima, los jugadores emprendan el regreso nuevamente. Ahora tenemos... Las ligas paran durante todo este tiempo, para esta semana y parte de la que viene, para jugar las eliminatorias en el caso de los sudamericanos y para jugar eliminatorias para la Eurocopa en caso de los europeos. Se paran los fútbol locales. Pasa el fútbol local, pasan los jugadores a jugar partidos de selección. Exacto. Llegó Messi, entonces. Llegó Messi, sí. Llegó Messi. Ahora van a ir llegando todos y se van a ir directamente al predio de 6A a las órdenes de Caloni. Gracias, Mariano.